Pablo Martínez nos recuerda respecto a este evangelio que muchas veces nosotros aplicamos aquel refrán que dice, echa la ley, echa la trampa. Siempre buscamos una forma de vencer el sistema y el Señor aquí nos está diciendo mucho cuidado con eso y nos está poniendo a que seamos minuciosos con la ley del Señor. Ya lo decíamos ayer, la ley del Señor no es para coartarnos nuestra libertad, la ley del Señor es para protegernos de hacernos daño y de hacerle daño a los demás. Pues hoy el Señor nos está diciendo que seamos más minuciosos en cumplir la ley del Señor. No se trata sólo de no matar, porque muchos pueden decir, sí, yo no mato, yo no robo, yo no codicio, yo no comento actos de lujuria, pero el Señor va más allá y nos dice, todo el que se enoje con su hermano, no nos enojamos con el Señor, será llevado también al tribunal. Todo el que insulte a su hermano, más de alguna vez hemos insultado a alguien, aunque sea con el pensamiento. Y todo el que desprecia a su hermano será llevado al lugar de castigo. ¿Cuántas veces no hemos despreciado a alguien? Es que el Señor va más allá no sólo a la agresión material del matar, sino también se centra en cuánto nosotros dejamos de amar al otro. Recordemos que el mandamiento principal del Señor es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero al enojarnos, al despreciar, al insultar, nosotros no estamos amando, estamos alejándonos del mandamiento del amor. Y el Señor nos dice, ojo con eso, no se trata sólo de las agresiones grandes, se trata también del no amar. No se trata de cumplir las leyes por cumplirlas o buscarle la trampa. Sí, no estoy matando, pero estoy insultando. Sí, no estoy matando, pero me estoy enojando. Sí, no estoy matando, pero estoy despreciando. El Señor nos dice, mucho cuidado con eso. Los mandamientos se buscan desde el amor, se realizan desde el amor. Por eso San Agustín nos dice, ama y haz lo que quieras. Si nosotros cumplimos el mandamiento del amor, todos esos mandamientos, todas esas leyes del Señor, que en realidad son diez y Jesús las resume en dos, las podemos cumplir. Las podemos cumplir. Si el amor reina en nuestra vida, por añadidura vamos a ir cumpliendo lo demás. Pero si dejamos que nuestro corazón se vaya llenando de enojos, de insultos, de desprecios, nos vamos a ir alejando poco a poco del amor. Y si nos vamos alejando del amor, Dios es amor, nos estamos alejando del mismo Dios. Y si nos estamos alejando del mismo Dios, ¿a quién nos estamos acercando? Al enemigo. Al enemigo. Al enemigo le encanta que nosotros estemos divididos. Al enemigo le encanta que nos enojemos, que nos despreciemos, que nos insultemos. No se trata solo de no matar, se trata de cumplir el mandamiento del amor. Amén. 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 Amén.